¡Señora! ¡Señora! Una flor artificial, así es usted Fiesta, restaurante, un concierto a la vez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Hugo Bello, su gocebucor Por favor, señora, no se me ofendan No de precio, su amor se comprenda Yo se lo agradezco, pero qué pena No me gusta el pico, odio las penas Una flor artificial, así es usted Fiesta, restaurante, un concierto a la vez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Hugo Bello, su gocebucor ¡Señora! Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero quiero que me invienta Por favor, señora, no se me ofenda Te digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer como a ella Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Que no es precioso amor Yo se lo agradezco, pero qué pena Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Señorita tentación Te entrego mi corazón una noche completa Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Mejor comprenda A mí me gusta la tina A mí me gusta ella completa Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Es usted señora bonita y hermosa Por eso te digo que ella es mi receta Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda El puertorriqueño como yo Con ella tremenda dupleta Otra vez Marelo Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Es usted una reina, pero no puedo querer nada Mejor comprenda Pero tengo razones, distintos motivos Para tenerla Mejor comprenda Muchas cosas bonitas A mi lado quiero tenerla Mejor comprenda Eres la mujer más bonita del mundo Eres mi estrella Mejor comprenda Por eso yo te quiero, señora Mi corazón te lo implora Mejor comprenda Oye, que te quiero Sin tu cariño yo me muero Mejor comprenda Yo quiero estar al lado tuyo Y siempre llenarme de orgullo Mejor comprenda ¡Vaya! 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 Por favor, señora Se pone así Te convierte en una leona Siempre por favor, señora Por eso yo te quiero Y no te puedo olvidar Muchas gracias